Estamos con Jesús González, vicepresidente y director gerente del MAP. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Para empezar, antes que nada, por si hay todavía algún inversor despistado, MAP, Mercado Alternativo Bursátil. ¿A qué responden estas siglas? Bueno, es un mercado que, como su nombre indica, es alternativo al de la bolsa tradicional y que tiene algunas reglas específicamente diseñadas para que empresas más pequeñas tengan más fácil acceder a financiación. En resumen, es un mercado orientado a empresas de tamaño mediano y pequeño que pueden ser interesantes para los inversores por su capacidad de crecimiento, de innovación, de diferenciación con respecto a empresas más grandes, más establecidas en el mercado, más tradicionales. Este verano, además, se cumplen cinco años del lanzamiento del segmento de empresas en expansión. ¿Qué balance se hace desde BME de esta trayectoria, de este quinquenio? Pues estamos bastante satisfechos. La casualidad nos ha hecho coincidir con los últimos años de la crisis que han sido, como todos sabemos, muy complicados para todas las compañías. Por lo tanto, ha sido un éxito el poder incorporar 21 compañías, que son las que tenemos ahora, ayudarlas a financiarse en el sentido de encontrar nuevos inversores que pongan dinero en su capital, que compren, por así decirlo, sus ideas y que les acompañen en su crecimiento. El mercado ha cumplido su objetivo, que era financiar a estas empresas, ponerlas en valor, que es muy importante, y darles una visibilidad, una notoriedad pública, que algunas de ellas nunca habrían soñado. Por lo tanto, el objetivo está cumplido, lo cual no significa mucho menos que estemos plenamente satisfechos. Nosotros queremos más, queremos más más. Hablaba precisamente de estos años de crisis, pero quizá la escasez de crédito financiero no ha impulsado también a alguna compañía a salir al más. Sí, paradójicamente algunas compañías han sabido hacer de la necesidad virtud, como dice el Rofrán. Y nos hemos encontrado con varias compañías que, como no tenían otra alternativa, han intentado diseñar toda una estrategia orientada a incorporar nuevos inversores. No solamente en el momento inicial, en el que han subido a su propio barco, desde Family Offices hasta SICAPS, inversores particulares, incluso también pequeños fondos de inversión orientados a SPORCAPS. No solamente eso, sino que en el siguiente paso han conseguido una y otra vez ampliar capital en la medida que iban creciendo en su trayectoria profesional, en su trayectoria económica. Por lo tanto, el mercado ha acompañado a esas empresas que no tenían financiación bancaria, las ha ayudado a ser más visibles y a poco a poco ir incorporando cada vez más inversores. Sobre el tema de la incorporación de inversores, también hace muy poco se ha sacado el nuevo segmento de Socinis, donde han apostado grandes fortunas internacionales por él. ¿Qué tal, con qué entusiasmo se está viendo esto desde la Bolsa de Madrid? Bueno, el segmento de Socinis del MAP es una gran oportunidad, porque es un vehículo que hasta hace unos pocos meses no se había utilizado. Y la respuesta está siendo muy positiva. Yo creo que hay que alegrarse de que, a diferencia del segmento de empresas en expansión, que decíamos que nos hemos encontrado con una situación muy crítica, en el segmento de Socinis, pareciera que la coincidencia ha sido feliz, en el sentido de que hemos arrancado las primeras Socinis en el momento en que algunos inversores internacionales, muy especializados en el mundo inmobiliario, han empezado a mirar a España. Y han empezado a demandar vehículos con forma de Socinis que pudiesen servirles para invertir en inmobiliarios españoles. Por eso pensamos que el segmento de Socinis tiene una gran capacidad de crecimiento, es un segmento promesa y se va a desarrollar sin duda ninguna en este año 2014. Pero no solo crece el segmento de Socinis recién estrenado, porque hace solo unos días también nos anunciaban la llegada de una nueva compañía, el segmento de empresas en expansión. ¿Nos puede contar algo sobre ella? Sí, se trata de una compañía que se llama GENPG, es un fabricante de televisiones, tablets, elementos electrónicos en general, que ha dado, yo creo, en el clavo intentando levantar capital para que haya inversiones que les sigan en una estrategia muy similar a la que les fue muy bien en España hace tan solo 3-4 años, que fue la de vender aparatos de TDT con ocasión del apagón digital que hubo en la televisión española. Bueno, pues esto mismo se va a replicar ahora en América Latina, en varios países, y lo que están haciendo es recoger dinero para abrir una fábrica en Colombia y desde allí desarrollar un negocio muy similar, vendiendo TDTs y también televisiones, tablets, etc., en Colombia, Perú, Chile, en definitiva en América Latina. Este es el entrante en el MAP, está justo ahora en su oferta de lanzamiento, por así decirlo, recogiendo adhesiones a su ampliación de capital y esperamos poder tenerlo muy pronto cotizando entre nosotros. Mientras que llegan nuevas incorporaciones y otras que ya estaban presentes recurren con frecuencia también a ampliaciones de capital para seguirse financiando, sí que nos encontramos dos compañías que han sido recientemente excluidas del mercado. ¿A qué se ha debido esto? Sí, hay dos compañías que en efecto han dejado de cotizar, han sido excluidas básicamente por incumplimiento en la normativa del mercado. En esencia son dos compañías que no estaban facilitando información con carácter periódico, fundamentalmente porque la situación financiera era muy extrema, eran unas compañías que están ya, una de ellas en concurso de acreedores y otra ya en liquidación y por lo tanto la capacidad de informar pues es ya prácticamente nula y además tampoco habían cumplido otros requisitos como el nombramiento del asesor registrado o del proveedor de liquidez. Evidentemente en el MAP las compañías que están tienen que cumplir las normas, si no las cumplen pasado un tiempo prudencial en el que lógicamente hay que dejar a que la empresa pueda reaccionar y pueda enmendar esa situación, pues si no es así no puede continuar. Se ha hecho una fase primera de consulta pública para entender bien por si acaso había algunos inversores que necesitaban información adicional o tenían algún inconveniente y una vez terminada esta fase pues se ha decidido su excursión. Y Jesús, hablaba precisamente de la figura importante del asesor registrado, una compañía ha cambiado carbure, ha cambiado de asesor para poder dar el salto a la bolsa, al mercado continuo, ¿se hacen grandes las empresas del MAP? ¿Más de lo que ustedes pensaban o a qué ritmo? A algunas sí, a algunas nos sorprenden incluso a nosotros mismos porque el ritmo de crecimiento de algunas empresas del MAP está siendo espectacular, pero yo confío en que eso se va a repetir más veces porque precisamente el MAP es un mercado en el que en este momento que la economía en España empieza a apuntar buenas maneras después de mucho tiempo, las empresas pequeñas, muy eficientes, bien posicionadas, van a crecer muy deprisa. Por lo tanto vamos a encontrar más ejemplos. Tenemos un par de ellos, es verdad, gopes y carbures, que ya se han hecho casi muy grandes para el MAP y que dentro de un tiempo, tenemos fecha por supuesto, ya veremos cuánto tiempo necesitan para ir acostumbrándose, aclimatándose, mejorando su información, mejorando su contabilidad, etcétera, pero en algún tiempo pues estarán lógicamente preparadas para dar el salto al mercado tradicional, a la bolsa, y yo creo que es una magnífica noticia. ¿El salto sería complicado para ellas? Bueno, tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier otra compañía que está en la bolsa, por lo tanto, sí hay ciertas complejidades en ámbitos contables, la contabilidad tiene que ser más internacionales, por ejemplo, en ámbitos de gobierno corporativo, en ámbitos de frecuencia de información, en fin, hay una serie de temas que tienen que modificar, pero yo creo que no es nada que no esté al alcance de una empresa que ya se está haciendo grande, que tiene recursos y que quiere invertir en ser una empresa más transparente, más ágil en su relación con los inversores, más promisoria. ¿Y se les ha dado el caso contrario aquí en la bolsa de Madrid de alguna empresa de bolsa que se sintiera quizá más cómoda en el MAP y lo hubiera estudiado? No, no, la verdad es que no hemos tenido ninguna solicitud, tampoco tenemos en el horizonte ninguna posibilidad clara, las empresas que están en bolsa tienden a mantenerse en bolsa y si tienen dificultades probablemente se tienen que excluir definitivamente, entonces quizás hay una posibilidad residual de que alguna empresa considere reposicionarse a través del MAP, pero en nuestra opinión no es muy probable. Quizá porque sí que hay analistas y demás que dicen, no, el MAP es menos líquido, hay menos fluidez, pero también es cierto que las cifras dicen que en 2013 se quintuplicó el volumen de negocio, ¿a qué se ha debido esto? Es verdad, es verdad, tan solo en los tres primeros meses que no hemos terminado aún de 2014, ya hemos más que superado todo el nivel del 2013, se ha debido a que desde aproximadamente verano del 2013 ha habido un vuelco, no solamente en esos dos ejemplos que citábamos de empresas más grandes, sino en una segunda línea de compañías donde están cuatro, cinco, seis compañías que han empezado a llamar mucho la atención de inversores, porque se han dado cuenta a algunos inversores de que quizás podría haber modelos de negocio expansivos, muy explosivos, como los de Carbures o U.S. en otros, y evidentemente todo el mundo quiere posicionarse antes que los demás, eso ha generado una liquidez, una profundidad, un número de operaciones muy bueno, comparativamente excelente, ya debería decir, en media ocena de compañías, además de este GoWes y Latives, el Carbures, ¿no? La prueba es que la semana pasada ya hemos incorporado a contratación abierta, a contratación continuada, dos compañías más del MAP, Euronea y Ebios, y no descartamos incorporar alguna otra en un futuro más o menos próximo, es decir, hay más interés, por lo tanto, más operaciones y más liquidez. Y esto va a ocurrir siempre así, siempre va a haber unos primeros principios un poquito más difíciles, y quien sea capaz de posicionarse ahí, a lo mejor tiene que esperar y tiene que sufrir un poco, pero también tiene más posibilidades de luego encontrar toda la subida del valor como está ocurriendo en este momento. Hablaba del modelo de contratación continua, ¿el otro modelo de contratación nos le puede explicar un poquito, por si hay alguien que a lo mejor mira los gráficos y dice, pero esto no se mueve hoy, ¿qué le pasa al marco? Claro, hay un modelo de contratación que nosotros llamamos de fixing, que concentra todas las operaciones en dos momentos del día, uno a las 12 de la mañana y otro a las 4 de la tarde, de tal manera que todos aquellos que quieren comprar y vender envían al sistema sus posiciones, el sistema luego a través de un algoritmo matemático automatizado adivina cuál es el precio que maximiza la oferta y la demanda y se fija la operación o el conjunto de operaciones, repito, dos veces al día. Eso hace que se concentre más la atención en un solo punto de esos valores y hace que el operador no tenga que tener, perdiendo, digamos, tiempo, dispersa su atención a lo largo de todo el día. Por defecto, los valores que empiezan a negociar en el MAP se incorporan a este tipo de negocio, de negociación a este fixe. En la medida en que van apuntando maneras, se les pasa al sistema de contratación abierto o continuado, sí. Entre estas maneras que hay que apuntar para hacerse mayor en el MAP, ¿está también la puerta abierta al reparto de dividendos que han dejado ya entrever varias compañías? Bueno, no tanto se les mide por la capacidad que tengan de rentabilidad o de dividendos, sino sobre todo por la liquidez, por el interés de operaciones que despierten en el día a día. Lo que pasa es que lo que acabas de apuntar a veces va unido, es decir, es una compañía que va madurando, como va llamando la atención, por ejemplo, pagando un dividendo, demostrando mejores números, demostrando un comportamiento muchísimo más maduro. Los inversores se atreven a entrar, compran y como unos van comprando y otros van vendiendo, va mejorando la liquidez y termina por negociarse en el sistema crítico. Y Jesús, como vicepresidente de este mercado, también muchas veces se ha reclamado un tratamiento especial, sobre todo en la parte fiscal, a estos inversores que también contribuyen a crear tejido empresarial y recuperación económica de la que tanto hablamos. ¿Se ha avanzado algo en esta materia? ¿Se ha conseguido algún guiño? Lamentablemente no. Lamentablemente seguimos recordándole al gobierno que si de verdad quiere apostar por el crecimiento de empresas pequeñas que sean eficientes, que tengan capacidad de multiplicar su balance, como han demostrado algunas empresas del MAP, hay que señalizar positivamente a aquellos inversores que se atreven a poner su dinero en ellas. Y la mejor manera de hacerlo es darle su pequeño incentivo fiscal, que es exactamente lo mismo que se está haciendo en otros países de Europa. Por lo tanto, no es inventar la rueda, es replicar lo que ha tenido éxito en otros países. Es una pena, pero de momento no estamos teniendo el eco que creemos que merece esta iniciativa para este tipo de inversores y mucho más allá, para ese tipo de compañías que, como bien dices, han crecido mucho, tienen mucho más que crecer, han creado empleo en el peor momento de la crisis y están innovando en tecnología, en comercialización, están creando marca de país, en fin, creo que es algo que merece la pena que con el dinero de todos apoyemos. Sobre este asunto de las cargas y no cargas impositivas, ¿la tasa Tobin también podría hacerme ya el MAP? En principio no se mantiene. Esperemos que no, pero lo digo con la boca chica porque no lo sabemos. La realidad es que hemos visto otros países donde solamente se ha implementado para valores grandes. Yo creo que la tasa Tobin en términos generales es un pequeño error, lo voy a decir, un gran error de estrategia, porque al final la creación de riqueza, la creación de generación de empleo, etcétera, viene muy de la mano de la capacidad de financiarse que tienen las compañías. Y la capacidad de financiarse viene del mercado. Es un error confundir y decir, no, las transacciones del mercado secundario, es decir, las posteriores al inicio de cotización o a la ampliación de capital, ya no son para financiar a la empresa, solamente es la transacción primaria. Por lo tanto, vamos a poner un impuesto a las transacciones segundas, pero a la primera no. Esto es un error porque las transacciones segundas permiten que tenga lugar la primera. Nadie invierte en una ampliación de capital si no tiene la seguridad de que cuando quiera va a vender las acciones y que va a haber liquidez. Y al revés, si tú vas a tener dificultades de vender las acciones en un secundario, vas a pedirle a la compañía un coste de capital mucho más elevado, porque tienes una fuerte prima de iliquidez, un handicap de iliquidez que la compañía te tiene que compensar. Por lo tanto, es un error. Pero, en fin, esperemos que dentro del error todavía tenga un poquito la sensibilidad de no grabar a valores pequeños. Y hablabas de una veintena de valores. ¿Cuáles son los que mejor están cayendo ahora mismo en el mercado? ¿Y cuáles son los que cree que pueden tener una mejor acogida a corto plazo, quizás? Bueno, yo como director del MAP ni puedo ni debo pronunciarme sobre valores, ni siquiera sobre sectores, porque enseguida pasaría a ser exdirector del MAP. No tengo ningún interés en hacer eso. Yo lo único que le digo es que hay muchas compañías que están demostrando una coherencia en su plan de negocio, que es lo que el inversor busca. Es decir, ¿cuáles son las compañías más atractivas las que cumplen o incluso mejoran sus promesas, su plan de negocio? Porque eso es lo que les granjea lo que el inversor tiende a ser más ticatero. Es la confianza. Cuando un inversor confía en una compañía, no le importa pagar más por la compañía, porque sabe que a largo plazo le va a remunerar. Si el inversor no confía en la compañía, es que da igual, ¿no? En realidad ya no estamos. Estamos en la estrategia de a ver si compro un 5% por debajo para vender un 5% por debajo, pero si quiero estar en el medio y largo plazo es porque confío en la compañía. Y solo confío en la compañía si la compañía cumple lo que dice. Así que ¿cuáles son las mejores compañías las que cumplen lo que dicen? Y ¿hay algún sector que pondere más, o sea, por número de compañías que esté despuntando en el MAP o hay alguna próxima incorporación en la que estén trabajando que vaya a incrementar el peso de algún sector? Las compañías que más abundan en el MAP son las compañías de tecnología. Tanto en tecnología de la información, internet, telefonía, telefonía móvil. Esta mañana, si viene más lejos, ha sido anunciada una operación que puede ser muy interesante. Una compañía de telecomunicaciones del MAP que ha adquirido un operador móvil, low cost. Yo creo que esto es una magnífica noticia porque además lo hace a través de acciones ampliando capital, con lo cual utiliza muy eficientemente el mercado. En segundo lugar, tendríamos las compañías de biotecnología y también del sector, digamos, alrededor de la medicina. Ya hay otro grupo bastante amplio de compañías. Por último, ya hay una miscelánea de compañías básicamente de distribución, también en el ámbito de los teléfonos móviles, etc. pero más cercano al cliente final, bueno, distribución de juguetes. Hay todo un compendio, ¿no? Y para terminar, yo quiero abusar más de su tiempo. ¿Algún planes, deseos para el futuro en este MAP? Hombre, nuestro plano y nuestro deseo es, como decía al principio, no quedarnos satisfechos con lo que tenemos. Tenemos que multiplicar el número de compañías, tenemos que multiplicar el número de operaciones. Creemos que este año empieza a ser un buen año para invertir en bolsa y en el MAP en particular y, por lo tanto, también debe ser un buen año para que las empresas salgan al MAP. Estamos recibiendo compañías nuevas que quieren estrenarse en el mercado. Hay interés de parte de los inversores y estamos empezando a percibir un caldo de cultivo de que las mejores empresas quieren salir al MAP. Esto es una cosa importante para nosotros y yo creo que el deseo que podemos expresar es precisamente ese. Que las mejores empresas consideren que el MAP es su sitio. Pues seguiremos atentos en la evolución de este pujante mercado. Muchísimas gracias, Jesús, por atendernos. Gracias. Muchas gracias.